La falta de actividad física provoca más de 5 millones de muertes anuales en todo el mundo. Actualmente, más del 23% de adultos y del 80% de los adolescentes no realizan la actividad física necesaria de acuerdo a su edad, sexo y contextura. En este marco, la Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones para incentivar la actividad física de niños menores de 5 años. En la primera infancia sería lo más recomendable cómo poder ir generando hábitos saludables y de actividad física. Primera infancia de la gestación hasta los 5 años de edad. Totalmente recomendable y siempre debe ser considerado. ¿Y a los chicos hay que obligarlos o hay que encontrar alguna actividad que a ellos les guste? Obligarlos nunca. ¿Por qué? Porque generamos el rechazo, de manera especial en sus futuras etapas de vida, prepúber, adolescente y adulta, el hecho de no querer hacer actividad física. Entonces hay que acompañar en su proceso, como bien vos decís, de poder ir buscando aquellas actividades que más le gustan al niño. De manera especial, desde la expresión corporal, de las danzas, de la actividad física, algún deporte en específico que le pueda ir gustando para ir generando el gusto por la actividad física. ¿Y cómo se trabaja? De formas múltiples y variadas, ¿no? A través de juegos, canciones, motoras, circuitos motrices, a través de las habilidades motrices básicas, locomotrices, no locomotrices, manipulativas. No basta lo de estímulo de educación física en la escuela. También que la familia pueda ir generando esos espacios de fomentación en los espacios verdes, plaza, parque y demás, donde puedan realizar esa actividad física. Con ellos mismos, con su familia y con otros niños. Para lactantes menores de un año, se recomienda colocarlos boca abajo al menos 30 minutos al día para estimular su actividad. Deben estar activos mediante el juego interactivo en el suelo. No deben permanecer sentados por más de una hora. No se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas, teléfonos celulares, tablets, televisores, etc. Deben dormir entre 12 y 17 horas diarias. Para niños de 1 a 2 años, deben pasar al menos 3 horas realizando actividad física. El tiempo frente a una pantalla no debe exceder una hora. Deben dormir entre 11 y 14 horas diarias. Para niños de 3 a 4 años, deben realizar actividad física por más de 3 horas. No deben permanecer sentados más de una hora. El tiempo frente a una pantalla no debe exceder una hora. Se recomienda leerles cuentos para estimularlos. Deben dormir entre 10 y 13 horas diarias. Aumentar la actividad física, reducir el sedentarismo y garantizar un sueño de calidad para los niños pequeños mejorará su actividad física y mental, su bienestar y ayudará a prevenir enfermedades.